Assassin's Creed Revelations Edzio, ya muy mayor, acude a Masyaf para descubrir la biblioteca de Altair y conocer así todos sus secretos Al llegar a la fortaleza, esta está llena de templarios y descubre que necesita 5 llaves para abrir la biblioteca Estas llaves están en Constantinopla y con la ayuda de Yusuf va recuperando las llaves Cada una de estas llaves esconde un recuerdo de Altair Tras conseguir la quinta llave, descubre que los templarios han matado a Yusuf y han secuestrado a su amada La rescata y se la lleva a Masyaf donde, con las 5 llaves, abre la biblioteca de Altair En cuanto a los recuerdos que las llaves guardan sobre Altair, en el primero de ellos, este salva a Almohalín de una invasión templaria En el segundo de ellos, se ubica tras el combate de Altair con Almohalín Donde vemos como muchos hermanos asesinos culpan a Altair de traicionar a su maestro e intentan matarle Este roba el fruto del Edén y huye de la ciudad En el tercero, vemos como 10 años después de irse de Masyaf, María convence a Altair de recuperar el control de la hermandad Allí discuten porque el líder de los asesinos ha ejecutado al hijo menor de Altair Cuando Altair iba a entregar el fruto al asesino, uno de ellos confiesa que le hizo creer a su hijo que ordenó su ejecución, el mismísimo Altair Altair furioso, intenta matarlo con el fruto del Edén Pero María se mete en medio, muriendo Tras esto, Altair huye de nuevo con el fruto y con su hijo mayor, Darín En el cuarto, se ve como Altair vuelve a Masyaf, donde los asesinos ya dudan de la estabilidad mental de su líder Abbas Allí, los asesinos se dividen en dos grupos, los fieles Abbas y quienes quieren que Altair vuelva a ser el líder Altair mata a Abbas y se convierte en el nuevo líder de la Orden de los Asesinos Y por último, en el quinto, Altair le entrega su codice y llaves a Nicolopolo Quien viajaría por Constantinopla, donde dejaría las llaves y acabaría en Venecia De ahí que el codice se encontrase en esta ciudad Finalmente, Altair manda a construir una gran biblioteca Pero ante la invasión mongola, manda a sus hombres abandonar Masyaf llevándose todos sus libros Altair se despide de su hijo y se auto-encierra en la biblioteca vacía Donde esconde el fruto del Edén y se sienta a esperar su muerte Volviendo con Etchio, este entra en la biblioteca y descubre el cadáver de Altair y el fruto del Edén Aquí comprende que su vida como asesino ha concluido Y que él es solo un medio para que antiguas deidades envíen un mensaje a Desmond ¡Gracias!